Por fin, el gobierno de Canadá pidió a los grandes supermercados que detengan el alza de los precios o se deberán atener a las consecuencias. Yo soy Cynthia Basulto Mejía y hoy te platico de esto en This is Canada. Pero antes, si necesitas un abogado que hable español, contacta a Pace Law Firm, un despacho con 40 años de experiencia y profesionales en todas las ramas del derecho. Oigan, pues más vale tarde que nunca. Que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, lanzó una severa advertencia a los grandes supermercados. Les pidió crear un plan para estabilizar los precios de los alimentos o afrontar las consecuencias. Y es que los precios de los comestibles han ido aumentando desde hace más de un año casi el doble que la inflación, lo que hace que cada vez nos alcance para comprar menos. Las grandes cadenas de supermercados han reportado millonarias ganancias en este periodo, mientras la población nos ajustamos el cinturón. Por lo pronto, las reuniones entre el gobierno y las poderosas cadenas de supermercados en Canadá ya comenzaron y se espera que el plan para estabilizar los precios esté listo el Día de Acción de Gracias. ¿Qué te parece?